¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo video del canal, soy Pinceladas para los que no me conocen, un saludo a todos, espero que la estén pasando muy bien junto a su familia en esta época de cuarentena hoy les traigo un video hablando de una pregunta que me estaba dando vueltas en la cabeza y que también he visto que muchos se la hacen en la comunidad de habla hispana ¿Qué opción tengo para colocarme como titán? si quiero cambiar al titán kit que el titán kit es el titán que nos dan por defecto cuando estamos en nivel 30. Estuve probando en el test server, estuve probando al titán kit, estuve probando al nodens, me equipé con este titán que es la actual meta del juego y también probé al Arthur. Quería hablar un poquito de esta opción porque esta opción es totalmente una bestia, hace demasiado daño, es la opción que los clanes tops que gastan dinero actualmente la tienen. ¿Qué es lo que hace especial a este titán? Aparte que tiene cuatro espacios para armas, dos betas, dos alfas. La opción que llama la atención es que le puedes equipar tres módulos de asalto. Él tiene un espacio para un módulo de defensa, dos espacios para módulo de asalto y un espacio para módulo universal donde le puedes colocar también un módulo de asalto. ¿Qué es eso el módulo de asalto piloto? Quizás nunca lo has visto, quizás ni sabías que esto existía, yo tampoco lo sabía, lo vi hace poco en un vídeo y me pareció bastante interesante. Este módulo de asalto lo que hace es que aumenta significativamente los daños infligidos por las armas equipadas. ¿Qué es lo que significa esto? Que a modo normal, sin subirlo de nivel, va a subir un 10% más el daño de las armas. Vi en un vídeo de Manny Gaming donde maximizaba a este módulo y a nivel máximo, a nivel 25, este módulo sube un 27% más de daño. De verdad que 27% es algo bestial porque si le puedes equipar tres módulos, imagínense cuánto daño hace, si no me equivoco es 81% más de daño. Vamos a redondearlo, un 80% más de daño hace esta bestia con tres módulos de asalto. Por eso es que actualmente es la meta del juego. ¿Por qué es triste que los titanes estén haciendo tanto daño? Porque me he visto en la realidad del juego que un squad saca dos, tres titanes de esto y es capaz de destruir completamente al equipo enemigo sin necesidad de sacar ningún otro bot. En verdad que hacele daño a este titán se vuelve casi que una misión imposible, por lo cual el juego se vuelve aburrido, la jugabilidad es casi que nula y pues lo único que te queda es o dejas de sacar los robots o esperas que termine la partida sacando todos los robots y que te los destruyan. En verdad que se vuelve bastante bastante aburrido, pero cuál es la opción que yo vi bastante interesante, que me pareció que estaba divertida y algo distinta. Es esta opción que tengo aquí equipada. Esta opción la vi bastante, bastante buena. Le voy a dejar unos clips para que más o menos vean cómo lucha. Espero que les guste, les guste. No le voy a dejar un gameplay o quizás suba un gameplay luego probando a este titán para que ustedes lo vean en batalla. ¿Por qué me parece una buena opción? Ojo, me parece una buena opción con las armas que le voy a equipar, que son la ciclón y la cataclips, porque estas armas tienen un alcance de 600 metros. Como están viendo en pantalla, cuando tú luchas contra un Aomin, psicológicamente lo obligas a que él deje de volar y se esconda tratando de que no le hagas daño con estas armas. En verdad que estas armas hacen un excelente desempeño equipadas en un Artur, porque el Artur tiene la capacidad del escudo que te protege de daños directos. Entonces lo que puedes hacer es tratar de obligar a cualquier tipo de titán a que retroceda. Vamos a ver un poco las características de estas armas. Estas armas tienen una función bastante interesante, es que los daños aumentan a medida de que la distancia es más corta. Cuando tengan el objetivo más cerca, estas armas son más efectivas. ¿Cuál es el alcance? El alcance es de 600 metros y tiene un tiempo de recarga de 10 segundos. El daño va a variar dependiendo del nivel que tengas el arma. A nivel 16, como está en el server, hace un daño de 4850, que es bastante. Si haces ese daño por cada descarga que va llevando. Es un arma de tipo energía. Funciona igual a la Scorch que está actualmente en el juego. La Cataclips es la misma función, lo único que es el arma pesada. Tiene también alcance de 600 metros, un tiempo de recarga de 10 segundos, pero a diferencia de la pasada, hace casi que el doble de daño. Me parece que esta opción es muy buena si te quieres divertir un gato y está bastante bien equilibrada. Tienes el escudo. La única diferencia con el Titan Aumin es que este Titan solamente le puedes colocar dos módulos de asalto, por lo cual le vas a poder colocar dos módulos de defensa para subirle un poco más la vida a ese Titan. Bueno, ya sin más nada que decirle, piloto, espero que te haya gustado este pequeño vídeo hablando de los Titanes. ¿Qué opción es buena? Yo me voy a quedar con la opción del Artur, es la que le voy a recomendar y voy a esperar que salgan estas armas nuevas al servidor del juego para que algún youtuber que esté asociado con Pixonic suba un vídeo probándolas y luego me voy a decidir si las voy a tener o no en el juego. Espero que te haya gustado el vídeo. Si ya tienes al Titan Artur, cuéntame con qué equipación actualmente la estás utilizando y qué tal te va y en qué liga lo utilizas, porque también todo depende de la liga en que juegas. Nos vemos en un próximo episodio. Bye bye. There's a distance between us It's getting hard to reach out Haven't seen you I'm